Ya se tiene un bote Está con los hombros de los rayos de Manuel Por el cielo y si la llaman Cuando todos son tuya van Tenían como tres cacabueletas Corriendo las caravanas Chale con los rincos y las cordas Para atrasar de volada De este salón Los hombres ruedados Por el pueblo como así era él Que mataron su retoño Y se le dio el demonio Ese día de hoy Se fue a robar que el viejo ya dio todo Por el día de hoy Los hombres ruedados Le pusieron ese apodo Con su gente al cien Y un cuerpo al lado Y dos hermanos al lado de él Con el bicho Corriendo los Dos Nos iban pasando Secretario no era libre Listo para tirarme de gaso Y en cuya patria Seguimos levantando y fusilando Te ama Recordando a Manuel Con Ibarra Doenteño Y eso Tu brazo escale Por la ruta quince El comandero Bobia Manuel Con Amparo Por el alquera Y por la palma Por todo el espejo Por los llanos Bailan por loco Con la banda Campeón de la pelea Ganadera Con la viena Haciendo entrada Pero a Manuel Cuando hay relancho Con el barrio Se tresó También Que un bicho La torre Por el olor Es un balón Para los buenos Que por el carro Fijo no salga a salvo Y una vez se volvió Un piso Pero ya no se para Contárselo Y aunque ya Se fue Y pesada ha caído Por el recenador En el cartel Que el de la red De las cachas Que el de catorce Que brotaba Y una coro De los cero De los cachillos En la foto Emplasmada Y saludos A César Veinticuatro Le veloce A la pebada Ya que no 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 Ya que no